HABLANDO DE EMBARAZOS QUE AYER ESTUVIERON EN UNIVISÓN DEPORTE LOS PREMIOS, TAMBIÉN NUESTRA QUERIDA LURDES STEFEN, AHÍ ESTUVO Y COMPARTIÓ CON ORLANDO SEGURA LA ALFOMBRA DORADA DE LOS PREMIOS Y MIREN LO QUE LES DIJO, YO QUIERO QUE USTEDES ESCUCHEN ESTO, VAMOS A VER A LA MAMASITA LURDES. MUY CONTENTA, AQUÍ ESTÁ LA PANCITA, FELIZ. COMO YO LE DIGO, MI PANZA ANATÓMICA, POR QUÉ NO SÉ, PERO MUY CONTENTA, PORQUE LA PANZA ANTIDA DE LA VERDAD QUE ES UN AÑO MARAVILLOSO Y FELIZ CON EL PROGRAMA Y CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO. LLENOS DE EMBARAZOS, PURAS